Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con permutaciones y métodos de conteo y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que en permutaciones es común utilizar la estrategia de considerar un conjunto de elementos que deben ir juntos como un solo objeto y ordenar tanto los elementos del bloque como todos los objetos, aplicando lo que es el principio de la multiplicación. Ahora, en el problema 3 dice cuántas cadenas de 6 letras diferentes, ojo lo que dice ahí mi asistente, cuántas cadenas de 6 letras diferentes se pueden formar si las primeras 2, ojo lo que está diciendo mi asistente, si las primeras 2 deben ser vocales y las últimas 4 consonantes, utilizando las letras de la A a la J. Ahora, si tú te fijas en el problema mi asistente, te darás cuenta de que para las primeras 2 posiciones se tienen 3 vocales entre la A y la J, es decir, hay que, hay la siguiente expresión, que nosotros digamos 3B2, y esto a qué va a ser igual, esto va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente, no hay que perder de vista mi asistente lo que es la formulita de que nosotros digamos NPR va a ser igual a N factorial entre paréntesis N menos R, cerramos paréntesis factorial. Ahora, en este caso, ¿quién es N? Es 3, o sea, decimos entonces 3 factorial entre qué mi asistente. Bueno, abrimos paréntesis según lo que tenemos aquí en la fórmula, ¿y quién es N? Bueno, N es en este caso 3 menos R, ¿quién es R? A es 2. Cerramos paréntesis factorial. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 3 factorial entre qué. ¿Cuánto es 3 menos 2? Ah, eso nos va a dar 1 factorial. Y esto es igual a que nosotros digamos 3 por 2 por 1 factorial. ¿Y por qué lo dejamos así mi asistente? Para poder simplificar con ese 1 factorial. Simplificamos mi asistente, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 3 por 2, eso va a ser igual a 6. Ahora, eso significa de que tenemos 6 formas de ordenar las 2 vocales que se requieren. Además, entre la A y la J, mi asistente, si tú te fijas, hay 7 consonantes. Entonces, podemos decir nosotros lo siguiente. Podemos decir de que hay qué. Hay 7P4. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, en este caso, N es 7. O sea, siempre lo que es la fórmula N factorial, que es 7 factorial. Ya dijimos que N, en este caso es 7. ¿Entre qué? Abrimos paréntesis. ¿Quién es N? Bueno, N es, en este caso, 7 menos R, que en este caso es 4. Cerramos paréntesis factorial. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, 7 factorial, ¿entre qué? ¿Cuánto es 7 menos 4? Ah, 7 menos 4, ¿ese es igual a cuánto? Ese es igual a 3 factorial. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Para poder simplificar el 3 factorial, vamos a decir, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Dividimos entre 3 factorial, chicos y chicas. Simplificamos, mi asistente, y me va a quedar como. Bueno, pues, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto es 7 por 6? Bueno, pues 7 por 6, ese va a ser igual a 42. Multipliquémoslo por 5, mi asistente, y eso nos va a dar 210. Luego multipliquémoslo por 4 y eso nos va a dar prácticamente 840, ¿qué? Esas serían 840 maneras de ordenar las últimas 4 posiciones. Por lo tanto, mi asistente, para poder ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, si nos dice cuántas cadenas de 6 letras diferentes se pueden formar, si la primera 2 deben ser vocales y las últimas 4 consonantes, utilizando las letras de la A a la J, podemos decir nosotros de que para poder ir aterrizando, aplicando lo que es el principio de la multiplicación, el total de cadenas que se pueden formar es que, bueno, es que nosotros digamos los 3P2. ¿Lo vamos a multiplicar por quién? Aquí lo tenemos 7P4. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, ¿cuánto nos dio en el caso de 3P2? Aquí lo tenemos, nos dio 6. Lo vamos a multiplicar por cuánto nos dio en 7P4. Nos dio 840. Y si nosotros realizamos lo que es esa multiplicación, pues chicos y chicas, se darán cuenta de que es el por 840. Y eso va a ser igual a, ¿cuánto, mi asistente? A 5040. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice cuántas cadenas de 6 letras diferentes se pueden formar, si las primeras 2 deben ser vocales y las últimas 4 consonantes utilizando las letras de la A a la J, podemos decir nosotros que tenemos lo que es prácticamente, ¿cuánto, mi asistente? Bueno, se pueden formar prácticamente, aquí lo tenemos, 5040, ¿qué? Cadenas. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.